Gracias por ver el video. ¿Quién está la tercera, por favor? A ver, dos, tres. Esta. El turismo tiene una característica bien importante en nuestro país y no en todos los países. El producto que tiene el Perú es un producto básicamente cultural, patrimonial, o es cultura o es naturaleza. Ahora, ¿el turismo es así en otras partes del mundo? No, no necesariamente. El mayor motivador de viajes en el mundo, como todos saben, es el buen clima. El segundo motivador más importante de viajes en el mundo, o sea, el buen clima en el contexto grande, playas, destinos. El segundo motivador más importante de viajes en el mundo es la fe. Las peregrinaciones que hoy día, bueno, estamos acabando el periodo de la peregrinación a la meta. Y este año tenían 14 millones de personas que han ido a la meta desde octubre hasta ahora. O sea, en poco más de dos meses. Pero en la luna de Misa, que es la luna de abril a mayo, han ido otros 6 millones de personas en la América. Entonces, imagínense el nivel de seguridad, el nivel de control que necesitan en una peregrinación de ese tamaño. En un espacio donde hoy día tienes varios conflictos, suníes, chiitas, distintas poblaciones, ok, pero motivador de viajes. Entonces, por definición, el turismo es consumo desplazado, quien va de un lado a otro con un propósito. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que pensar en lo que nos dice acá. Somos una industria de personas. Somos una industria donde el motivador del viaje, sea el buen clima, sea la fe, sean los grandes eventos. ¿Quién sabe cuántas personas fueron al Mundial de Fútbol? Les doy un dato. Más que todos los turistas extranjeros que vinieron al Perú, o que van a venir al Perú este año. Este año vienen al Perú 4.400.000. Esperamos llegar a esa cifra, estamos cerca. Y al Mundial de Fútbol pasaron de 6 millones de personas que fueron. Imagínense un evento que genera 6 millones de personas. ¿Y qué es el fútbol? Y hay eventos de esa magnitud. La feria, la gran feria, la Expo Universal, que se hizo en Milán en el 2015, ¿cuánta gente llegó? 14 millones de personas. Y la Expo Dubai 2020 espera llegar a 20 millones de personas. Entonces en 6 meses van a ir 20 millones de personas a la Expo Dubai 2020. Organizar una feria de esas características es un buen negocio. Vas a llevar 20 millones de personas. Imagínate. Eso para el Perú es 4 años de trabajo. En turismo extranjero. ¿Qué les parece? 6 meses dura la feria. Y en esos 6 meses fueron a la última feria en Italia 14 millones de extranjeros. No contamos a los italianos. O sea, el turismo interno también es potentísimo. Entonces, si miramos qué tipo de negocio es, es un negocio de personas. Motiva el viaje. Distintos tipos de motivadores. Y el que nosotros tenemos es especializado patrimonial en cultura o patrimonial en naturaleza. Hasta ahí. Y el turismo actual tiene, ya les he dado algunos datos interesantes. Pero el dato tal vez más importante es que viene creciendo y va a seguir creciendo. El turismo va a seguir creciendo y va a crecer por encima del crecimiento de otras industrias. 2.2 anual nos dice la data mundial. Y en el mundo generó 118 millones de puestos de trabajo. En el Perú, un poco más de 1.300.000 personas hoy día están empleadas en turismo. Empleadas, trabajan en turismo. Entonces, debemos preguntarnos, de ese 1.300.000 personas, ¿cuántas tienen capacitación? ¿Cuántas de esas personas han pasado por un proceso de adquirir conocimientos? O sea, todos adquieren conocimientos para dar servicio. Lo adquieren de manera formal, lo adquieren de manera informal, lo adquieren porque lo trabajan en la cocina y ven cómo se pelan las papas. Nosotros lo conocimos desde niño en nuestras casas. Los que tuvieron la suerte de tener abuela que te enseñaba a quedar las papas. Y si no, lo aprendiste más grande, por necesidad. Pero así es. Entonces, es una industria de servicios, es una industria de personas, es una industria donde hay procesos de aprendizaje. Y en esta está creciendo, pero como todo en el mundo, está cambiando a una velocidad impresionante. Entonces, el sector turismo cambia, cambia no solo por las motivaciones, sino porque el viajero cambia. Quienes se acuerdan del turismo antes de los 90 en el Perú, se acuerdan de los mochileros. Se acuerdan del viajero que no le importaba mucho la calidad del servicio. Se acuerdan del viajero que gastaba 40 dólares por día por persona. Como hoy día, se gasta 130 dólares por día por persona. Como el viajero hoy día, sin contar el fronterizo que se comporta como turista nacional, el viajero internacional está gastando 130 dólares por día por persona aproximadamente. Entonces, se exige productos de mayor calidad. Es insimple. Y aquí hay algo que dice, ¿qué hacer? No vamos a ir a tema... No vamos a ir a decir que vamos a variar en el componente del paquete turístico de Perú, en el que también ingresan algunos otros productos, turismo aventura, pequeño, turismo de frontera, turismo de playas, pero el contenido potente de Perú es turismo especializado y es patrimonial, cultura y naturaleza. Las actividades que se hagan basado en esos dos elementos van a darle variedad al producto. Pero ahí podemos hacer... Pero ahí una... Fíjense en la última línea. Dice inversión en capital humano. Para que aumente la competitividad del sector. Y efectivamente, cuando no hay inversión en capital humano, cuando el nivel de servicio de las personas que trabajan en turismo es bajo, el producto es de baja calidad. Dale al siguiente. Y aquí está un poco una lista de causas y efectos. Déficit de mano de obra calificada y qué sucede a consecuencia de ello. Esto lo podemos mirar y discutir un montón de veces. Pero esto también es muy interesante mirarlo. Depende de lo que esperas del destino. O sea, el gap, la distancia entre lo esperado y lo obtenido es, o sea, el valor atribuido al producto en términos de servicio, tiene que ver mucho con lo que espera la persona. Si la persona está acostumbrada a un servicio de taxi tipo Londres, donde el chofer conoce la ciudad, habla muy bien, da muy buena información, le preguntan dónde está tal cosa y él explica dónde está. Y se va a cualquier taxi de otra ciudad como Nueva York, simple y llanamente se va a quejar. Los dos son países avanzados, los dos tienen servicio de taxi, te van a llevar de A a B. ¿Qué pasa con el de Londres? Es algo que está entrenado para dar servicio a viajeros. Porque Londres es una gran capital, es un gran destino de negocios, es un gran destino de convenciones y eventos. Y se ha preocupado la ciudad en capacitar a los taxistas. Nueva York, ¿no? Nueva York da mucho servicio a todo el mundo, porque la gente no maneja en Nueva York. O va en el metro o va en el taxi. Y entonces tú te subes al taxi y todo el mundo coge su teléfono y está dedicado al teléfono. Y está haciendo sus cosas, está trabajando mientras lo lleva. Llega a su destino, se paga, paga y se va. La conversación con el taxista es mínima. Y entonces, el neoyorquino lo que espera el taxi es el transporte. El viajero en Londres lo que espera el taxista es alguien que le dé información. O sea, como la distancia es diferente, los norteamericanos en Londres hasta se molestan cuando les conversan. Oye, está hablando todo el tiempo este taxista. No nos pasa acá también. El taxista me ha hablado todo el viaje que pesaba ese tipo. Imagínense cómo la expectativa cambia el producto. Entonces, ¿y qué quiero decir con eso? Conocer para quién le estás dando el servicio. Entonces, si no sabes qué es lo que espera el que toma el servicio, el producto, por más bueno que sea, no va a tener buena calificación. Y esta capacidad de leer, y esta capacidad de leer al cliente, es una capacidad bien importante que está, que se entrena. Es una capacidad bien importante que es parte de la capacitación. El leer, ¿qué quiere el cliente? Hay un punto importante, que es el punto cuarto. Yo estaba, yo trabajaba en, estaba en Cusco el año 99, cuando Orient Express vino a operar el hotel Monasterio de Cusco. Y necesitaba un jefe o jefa de servicio al cliente. Y cuando quiso buscar el jefe de servicio al cliente, dijo, bueno, ¿qué características tiene que tener el jefe de servicio al cliente? ¿Tiene que conocer el producto? ¿Tiene que conocer el producto? ¿Todo el producto, el busco, todo. ¿Tiene que conocer y tener una buena comunicación con aerolíneas, cooperadores con cusco? Sí. Tiene que hablar los idiomas de los lejeros. Ah, claro. Sin duda. Y miró su lista de dónde venía su mente. Y tenía 35% más o menos del monasterio, 1999. 35% de turistas norteamericanos, 15% de turistas ingleses, 10 y 10 alemanes, franceses, y después latinoamericanos en conjunto y peruanos. Ok. Entonces dijo, ¿cuánto vale el puesto? Necesito a alguien que gane ese. Va a ser jefe de servicio. Me dio el jefe. 60 mil dólares al año, 5 mil al mes. Muy bien. ¿Y qué hablo? Cuatro idiomas. Se pasaron medio año buscando a la persona que habla inglés, francés, alemán, castellano, inglés. Cuatro idiomas. No había. No había. Después de medio año de búsqueda y de haber entrevistado a más de 100 personas, Félix Boyen decidió dividir el sueldo en dos. Y puso a una persona, pues creó dos subjetaturas y puso a una persona en inglés y alemán y a otra persona en francés y en castellano. Quizás se acabó a dos mil quinientos cada uno. Y así es. Y así sucedió. ¿Por qué? Porque simplemente no controla la persona adecuada. Y esto nos pasa todos los días. ¿Saben cuántos controladores aéreos necesita el Perú hoy día que los aeropuertos nacionales comienzan a tener operación de más de un vuelo al día o de dos vuelos al día? Los controladores aéreos tienen un horario de cuatro horas de servicio, más la hora de preparación, más la hora de salida, seis horas por día. El trabajo de controladores aéreos necesita un nivel de concentración tal que no haces las cuatro horas juntas. Se hacen dos horas, se hace preparación, se hace media hora de espera, dos horas, media hora de descanso, dos horas, media hora de descanso, completo. Con todo el tiempo que pasas entre las espejas más, has hecho siete horas al día, dices muchas gracias, siguiente. Y hay cuatro turnos al día. Porque tiene que haber, que se llama el nuevo aeropuerto con el Jorge Chávez, tiene que haber doble personal en dos momentos de cambio. Porque si no, no sabes cuántos vuelos estaban viniendo. Entonces es a media hora de saber dónde están y todo, control de espacio aéreo. Bueno, controladores aéreos en el Perú. Este año han ingresado 17 personas a la Escuela de Controladores aéreos, de la de Corpa. Y como la necesita controladores aéreos, ha decidido, junto con el Colegio Alexander Foncumbo, desde hace cuatro años, crear un programa para controladores aéreos. Y el Colegio Alexander Foncumbo tiene hoy día, en total, casi 20 personas que están estudiando para controladores aéreos. Casi 20, qué barbaridad. Necesitamos 50 al año. Necesitamos 50 al año. Y entonces, y Corpa, ¿por qué no pones más sitios? No, porque el sindicato no quiere. Todo el que sale, tiene que tener puesto fijo. No puede haber afuera. Ah, y por eso que el Lab se asoció. Entonces, que entren al Foncumbo, claro. Pero para entrar al Foncumbo tienes que hablar bien alemán y bien inglés. Además de castellano si quieres. Pero inglés y alemán, obligatorio. A nivel profesional. Y entonces hay un poco postulantes. Hay muy pocos postulantes. Y cuando miras las especializaciones del turismo, esto pasa. Vacíos de estamento donde la mano de obra inmigrante tiende a sustituir la escasez. Y sí pues. Igualito es el que todos. Hermoso. Turismo es consumo desplazado. Sin vuelos no hay turismo. Si no hay comprobadores serios, no hay turismo. Si no hay posibilidad de camiones, no hay turismo. Y así. Uno de los áreas bien importantes de calificación. Siguiente. Esto lo saben todos. La economía en Perú este año va a alcanzar poco más. Alcanzar cerca de 220.000 millones de dólares. 220 millones de dólares de tamaño. El turismo ha crecido a mayor velocidad que otros segmentos. Y casi es el 4% del PBI este año. Y todos los dos tipos de turismo en conjunto, casi 7%. Es el tercer generador de divisas. Después, por supuesto, el minería pide agroexportación. Y este año esperamos 4.4 millones de turistas. Dale a la siguiente. Esta cifra está trazada. Es de 1.100.000 trabajadores. Estamos un poco más de 1.300.000 trabajadores en sector turismo. Y también, ¿dónde está la fuerza laboral más grande? Bueno, en el servicio hotelero. También, en los servicios de alimentos y bebidas. En el servicio de transporte. No tomamos en cuenta todo el área de transporte. Tanto de buses, minibuses, servicios especiales. Pero transporte aéreo. El transporte aéreo es comercial. Seguimos. La última línea. Más de la mitad de los trabajadores se desempeñó en un nivel de competencia a los técnicos operativos. Seguimos. Esto lo conocen ustedes mejor que yo. La oferta educativa que existe hoy día en el turismo. Y la oferta educativa ha ido a formar nuevas personas que van a entrar a trabajar en el turismo. Pero buena parte de las personas que trabajan en el turismo no se formaron en el turismo. Buena parte de las personas que trabajan hoy día y que tienen competencias en el turismo no han pasado por un proceso de formación sistemática. No se pueden ordenar ni a niveles de gerencia ni a niveles de servicio directo. ¿Por qué? No solo porque el turismo es nuevo. De verdad, como actividad económica en el Perú. El Perú hace minería por cuántos años. Por 4.000 años. Visitas de viaje siempre han habido. Pero el servicio de turismo, como está conceptualizado hoy día, como vacaciones, como experiencias de viaje, es bastante nuevo. El Perú, como destino turístico, comienza a aparecer en el mapa de Sudamérica en los 50's. En los 50's. Hubo una película que se llama El oro de los cintas, que en el año 53 coloca a Machu Picchu y a Cusco como uno de los destinos turísticos en el mundo. Entonces, la data más interesante, tal vez, es que casi 50.000 estudiantes estudian turismo. Esta data, estamos hablando de 200 capaces de instituciones del 2016, 24.850 estudiantes. Es un número bien interesante, pero el global va a ser para cuando estos estudiantes se gradúen, en 3 años, vamos a tener 1.7 millones de personas trabajando en turismo. Entonces, 50.000 sobre 1.7, más o menos, saquen el número. Todavía tenemos una brecha bien importante de personas con capacidades que hayan sido entrenadas en un sistema formal de turismo. Y allí es el espacio donde varias instituciones, una idea es el CEMPO, está trabajando para buscar acortar esa brecha. Ahora, mirando el tema educativo en un contexto un poco más amplio, ¿qué necesitamos en turismo? Necesitamos todo. Les decía, controlables a ellos, necesitamos gente que abra idiomas, gente que atienda el servicio. Pero hemos dado, especialmente a nivel académico, mucho énfasis a un segmento, que es el segmento, tanto de la educación, de la formación. La formación, la formación universitaria tiene un propósito, es la formación de la generación de conocimiento, formación humana, de personas. Nos reciban, ¿cuál es el motivo de la universidad formalmente? Que además tiene algunas capacidades en especialidades, por supuesto, pero es la formación humana. Los institutos van más al tema de formación por competencias, ¿qué sabes hacer? ¿Y cómo lo haces? Pero algo que es bien interesante, algo que es bien interesante es que lo que estamos formando hoy día, tal vez no nos sirva en cinco años. Muchos de los trabajos que existen hoy día, lo más probable es que no existan en cinco años. Uno de los casos, que ya es un hecho, es que el trabajo del guía del turismo, en cinco años, va a ser solo de alta especialización. ¿Por qué? Porque los volúmenes de información y los volúmenes de data y la sistematización están en todas partes. Si uno mira cómo son las visitas a los museos hoy día, llegas al arroz del museo y tú, y tu celular, se identifica con el servicio del museo, que además no necesita Wi-Fi, está en Bluetooth. Y al conectarse, te dice, te da primero el mapa, está sentado, y a medida que vas avanzando, te va explicando y te va dando las alternativas de uso de ese espacio. Entonces, tú escoges, tengo 45 minutos, tengo dos horas, y te da todo. Entonces, lo que estamos formando hoy día, tal vez no nos sirva en cinco años. Y, oferta educativa, iremos a este tema. Dale a la siguiente. ¿Dónde está la demanda de talento? La demanda de talento hoy día está en estas líneas, en estas tres líneas. Información que evidencia que las empresas necesitan que los trabajadores posean conocimiento especializado. Conocimiento especializado del sector y en las áreas donde se necesitan. Igualito que lo que necesitaba el hotel monasterio, con su jefe de atención al público. ¿Qué necesitaba? ¿Qué aplicó el teléfono? Como no lo encontró, dividió la champa en dos piezas. Y eso es uno de los temas más interesantes de lo que va a pasar. La siguiente, la siguiente, por favor. Yo quisiera, antes de mirar la oferta educativa, la oferta educativa la conocen, saben, académicas, institutos, universidades, universidades, ¿no? Ahí no vamos a enterrar mucho a esto. Pero hay un divorcio entre lo que las empresas dicen y lo que la cadena es todo. En esto tenemos que mirar claramente que ese divorcio es el gap y tal vez es el desafío para esta organización que Carlos ha propuesto. ¿Vale? Siguiente. ¿Y por qué? Si yo digo coeficiente intelectual, ¿qué significa? Coeficiente intelectual, ¿qué significa? ¿Quién puede decirlo? Capacidad de solucionar problemas, ¿cierto? Eso no es conocimiento. Coeficiente intelectual, es capacidad de solucionar problemas. Si digo, o sea, eso es IQ. Si digo inteligencia emocional, ¿qué es mi IQ? Autocontrol, ¿qué más? Capaz de leer al otro, ¿cierto? Se hablaba de empatía, se hablaba primero de IQ, después se habló de IE y hoy día se habla de IA. La capacidad de adaptarse. Adaptar equivalencia a lichas. ¿Qué significa eso? De que a medida de que los procesos cambian, ¿qué es lo que busca? Una empresa, ¿qué es lo que busca una compañía? Busca esa capacidad de adaptarse. Ya no es solucionar problemas, ya no es leer al cliente y tener empatía y saber con quién hablas, sino cómo transitar frente a los cambios. Todas las personas que hablan, por ejemplo, de transporte público, dicen que en los próximos 10 años va a desaparecer la necesidad de tener automóvil propio. Va a desaparecer la necesidad de aprender a manejar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestras flojas? La capacidad de adaptarse, de mirar lo que está pasando. Entonces, primero era IQ, IE, IA. La capacidad de adaptación es tal vez la habilidad del futuro que la necesitamos hoy día. Ahora, ahí tienen una lista interesante de cosas en la que se basan todas las encuestas para los trabajadores. Para los puestos, no de servicios directos, para alguien que trabaja haciendo mantenimiento de los calderos, lo que va a contar es capacidad de solucionar problemas, va a trabajar un poco su capacidad de trabajar en equipo, va a trabajar su voluntad de trabajar a cualquier hora del día, el caldero puede fallar en cualquier momento, y entonces vas a hacer combinación de qué cosas necesitas. Si la persona va a trabajar solo, no necesita manejo de personas, o sí. Algo que ha pasado que es bien interesante es que muchos, 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 muchas de las personas que trabajan en el sector turismo, como vienen de otros áreas, tienen muchas capacidades, y diferentes de las que se necesitan en el sector. Tal vez esta adaptabilidad está en la última línea, flexibilidad cognitiva, ¿vale? ¿Sigamos? Esta lámina me interesa por dos motivos. Quienes han visto cómo educan los países, y quienes han visto cómo educan, por ejemplo, Francia, estamos comentando que en Francia, o en Suiza, en Suiza, un italiano cuyo abuelo italiano inmigró a Suiza, sigue siendo italiano. En Francia, los algerinos están por 70 años, en dependencia de Algeria es en los 60, 61, y hasta el día de hoy son algerinos. ¿Por qué? Porque la educación, la meta de la educación francesa, es una educación que va a formar al individuo. y es absolutamente cuidadosa de no comprometerse ni en la fe, ni en las creencias, ni en la cultura de la persona. No, usted es algerino, muy bien, bien, señor, ser algerino. Al otro lado, la frontera, en Alemania es diferente. El francés valora muchísimo el imperialismo. En Alemania, no. En Alemania, los turcos nacidos en Alemania, después de pasar por el proceso educativo, son más alemanes que los alemanes. Si no, pregúntale a la gente general de Volkswagen hoy día. Es turco. Pero si lo ves, si lo ves, dices que es turco. Pero si lo escuchas hablar, lo ves dirigir la empresa, manejar la compañía, es más alemán que los alemanes. ¿Qué pasó? La meta de educación de Alemania buscó socializar a la gente a una cultura. Porque los alemanes, en sí, son 21 naciones, 21 estados. Si cada uno habla su propio idioma, no se entiende uno a otro. Por eso que tienen que crear una lengua unificada. Se llama Hochdoch. El Pratoch, el Svabich. Son dialectos tan diferentes que no se entienden. Entonces, han tenido que formar algo unificado. Y su educación va a eso. a integrar a todas estas personas en un proceso cultural. Eso nos está mostrando cómo es el proceso de socialización. Esto es primaria y secundaria. Nosotros estamos hablando de la siguiente etapa. Pero si el proceso de socialización es, como muchos de los colegios en Lima, de individuos, se va a cuidar muchísimo la individualidad, la creencia, quién soy yo, de dónde vengo. Y si es integrante a un espacio social, es otra cosa. Entonces, cuando hay personas que dicen, con mis hijos no te metas, el país tiene que decidir. Tiene que decidir. ¿Cuál es el proceso de socialización que tiene? Los países multiéticos, multiculturales, tienen que formar ciudadanos con valores comunes. Porque si no tenemos valores comunes, no tenemos identidad como país. Puede ser muy valioso que haya cajerinos cuatro generaciones después en Francia. Pero es muy costoso y es muy difícil de entenderse como un proceso de identidad. Para los temas de educación, por supuesto, calidad educativa, número de educadores, colaboración a que hay en el mundo. Nuestros profesores. Yo vengo de la Santa Antonia Vaz, trabajé en dos otras universidades aquí en Lima, pero en la Santa Antonia Vaz teníamos un déficit de nuestros profesores. Nuestros profesores no habían trabajado en la industria. No conocían la industria. Quiero decir, los profesores no habían gestionado porque el que enseñaba debería nunca manejar un botín. Y entonces, esta es una industria dinámica y al ser una industria dinámica el que enseña el OAG, no sé si ya se enseña todavía, o ya no se enseña, Carlos, gracias. El que enseña a calcular los precios de los vuelos y al vender boletaje aéreo, ahora es electrónico, pero el que enseña cómo gestionar el boletaje aéreo, cómo usar el SAVE, el que enseña cómo usar el SAVE en la industria, tiene que saber, tiene que usarlo, tiene que haber vendido boletos, porque si no, es simplemente teórico y no va a saber solucionar los problemas delitos que existen en una plataforma como el SAVE. Y entonces, eso también nos va a mirar el tema colaboración académica de la industria. La academia tiene que nutrirse de la industria. Yo me acuerdo que Cusco tenía una ventaja interesante que gerentes de grandes empresas hoteleras llegaron al Cusco y de empresas aéreas y todo. Y teníamos al que ahora está el gerente general delante, a Manuel Panor, y estaba Célix Santero llegó junto con él y estaba Manuel Panor y nos le dijimos a Manuel y a Manuel vente a enseñar gestión de plataforma aérea. Teníamos que 400 nos en la universidad. ¿Dónde estudiamos? Es un título. ¿Qué título tiene? Ah, ese no tiene categoría de maestría, ese tiene categoría de paro. Entonces, no puede enseñar. Filipe Boye es tal vez el mejor gerente hotelero que ha estado en el Vero. El que le dio el nivel al Hotel Monasterio, a las casetas de Polka, a Santo Aguiloche. El primer gerente vio de Inexpress. él comenzó su profesión como carnicero, como especialista en cortes de carnicero. Graduado de la escuela hotelera en Lausanne, trabajó en alimentos y bebidas buena parte de sus primeros ocho años de trabajo y después pasó a control de calidad y productos. Después lo mandaron a Moscú y en Moscú tuvo su primer hotel fue Financial Officer y después de Financial Officer fue su primer hotel. Después lo mandaron a Italia, después de Italia a donde está el Borabora Alagú, al Hotel de Borabora, a la provincia de Ultramar Francesa y después vino a Cusco. Y cuando vino a Cusco seguimos Felipe a este cargo del curso de hotelería de la San Antonio de la San Antonio. Bueno, para que se haga cargo tuvimos que darle un honor de esta causa porque él era graduado de la escuela hotelera de Lausanne. Es una escuela hotelera. Es un señor que tenía 20 años de experiencia de gerencia de hoteles en su espada. y no podía enseñar. Entonces, la industria hoy día Perú tiene gente de mucho valor que está en la industria y que no tiene tal vez el título académico pero conocen su sector. ¿A cuántos de ellos podemos traerlos a que enseñen acá? y se los digo con toda sinceridad tanto en el sector privado como el sector público. Tuvimos a un gerente de marketing que venía para una compañía pública electro el sector sur es ¿Ustedes creen que la electricidad necesita venderse como marketing? ¿No? ¿Pero por qué contrató el electro sur este a un gerente de marketing? ¿Sí? Tiene que posicionar sus mensajes, tiene que hacer que la gente te pague y te pague con gusto y este gerente lo que hizo es decirle al Cusco oye esta es tu central eléctrica y tu central eléctrica que se la ha llevado el huayco que la ha destruido la el no, no, no era el 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 en 1996 97 entonces se iba a vender la central eléctrica en 30 millones de dólares la compañía está pagando junto a su gente dijo no, no permitimos que se venda no va a vender esto es del Cusco no lo venden iniciaron una campaña cuando pusieron cuota a todos los trabajadores porque sabían que siempre era una compañía privada y no se quedaban fichaba y o por lo menos eso sospechaba juntaron su platillo y hicieron campaña y se trajeron a un marquetero top y el marquetero que hizo se vendió a Cusco la idea de que era bueno que el estado construyera la central y que nosotros la pagáramos Cusco pagó por más de 10 años el precio de los 60 millones de dólares de más de los 30 que pagó seguro que se necesitaban para hacer otra vez la central y todos los los pagamos en este bolsillo teníamos la luz más cara pero éramos contentos era nuestra es la única propiedad que le cuesta no todas las propiedades cuesta si no piensa tu propiedad cuesta por el grupo de ser dueño tienes que pagar eso le vendió al Cusco un marquetero y estaba el marquetero ahí nosotros dijimos oye no puedes venirte a dar unas clases no, no puedo educación si puedes pues te no tu sueldo después nos enteramos cuál era su sueldo no se le pagaba donde alcanzaba estaba chihuahua sector privado función de talentos opciones aporte a la academia eso de aporte a la academia y abajo colaboración academia es crucial para pensar en el futuro estamos bien siguiendo les voy a hablar más o menos velozmente del trabajo que se está haciendo en evaluación y certificación de competencias laborales desde el sector como visto el marco un poco grande no el tema detallado tal vez el mensaje más potente es aptitudes formar capacidades generales especialización en los nichos y colaboración del sector privado público y facilitar este trasvase de las experiencias de la gente que sabe para que pueda enseñar tanto a la academia como a la academia se han hecho por ejemplo los chefs han logrado muchísimo porque si se les ha generado espacios en todo el sistema educativo algo similar tiene que pasar con todos los otros las otras especialidades de turismo vamos a ello competencias laborales ¿qué sabes hacer? hoy día la pregunta no es solamente quien tiene el know-how o quien sabe cómo hacer también es importante preguntarse quién lo va a hacer hay mucha gente que puede saber tender camas ¿no? va a querer tender camas mucho de la gente que viene a capacitarse no y no es una aspiración y es válido totalmente entonces saber para qué creas el producto muchas veces creamos producto educativo o producto de capacitación le damos aguas a quien no tiene horas no va a trabajar inicial quienes han hecho un trabajo muy interesante de buscar el match y es con el trabajo de la industria es Senati Senati si hace un estudio de aptitudes de capacidades de voluntad de trabajo para capacitar tengan un área por más de que seas bueno o potencialmente bueno si no vas a o sea no solo es know-how sino know-who si esta persona va a hacer ese trabajo yo me presenté a Senati cuando tenía 19 años para ser carpintero y me botaron y le pregunté yo me había comprado todo equipo me había gastado 10 mil dólares en comprarme todo equipo para repitería y le pregunté al director dije ¿qué de lo que he dicho o he hecho que no me aceptes como estudiante en Senati? y me dijo no quiero alguien que va a hacer carpintería para divertirse esto es para trabajar esto no es para que piense en la carpintería como hobby y después me puse a pensar yo mismo voy a vivir de hacer carpintería voy a trabajar en carpintería no me gusta así como hobby y se acabó y ellos lo identificaron ¿cómo lo identificaron? tres patadas yo feliz le conté que había comprado mi cinta había comprado dos migradoras había comprado todos mis equipos todos estaban nuevitos tenía mi taller armado y le dije también le he pedido a un maestro que trabaje me acerque a mi casa que tenga para ayudarme y tú qué piensas hacer con carpintería no tenía idea no me gusta quiero ver que hago paneles hago cosas bonitas voy a juntar piezas voy a hacer marquetería y me dijo ¿y de qué vives? y le conté de qué vivía dije soy becario la plata me la paga de mi papá y vivo en una casa que me ha dado mi abuela y sal se acabó dijo no esto no es para ti pues vaya fue la mejor lección de mi vida después voy a aprender actitud habilidad conocimientos competencia laboral también quién va a hacer el trabajo y aquí sí hay un tema esta presentación la voy a dejar el que quiera tenerlo es interesante pero para saber qué es una competencia laboral hay que saber hay que hacer la descripción el mapa funcional saber qué cosa va a hacer la persona el estándar en el que está ¿no es cierto? el medir dónde está la persona y cómo lo evaluamos cómo sabemos a dónde debemos llevar y en el sector productivo tenemos un millón trescientas mil personas trabajando en turismo y tenemos un número muy pequeño que ha pasado niveles de capacitación para que el Perú por ejemplo ingrese a OSD aspiración de todo el país significa ser aceptado dentro de los países que están en una segunda etapa de su incorporación al mundo desarrollado necesita un porcentaje bien importante que no es ni siquiera el 10% de su persona con capacitación y de ahí tiene que seguir avanzando y este es un tema y este es uno de los temas donde debemos ir ¿vale? entonces ¿cómo se hace? se evalúan las competencias laborales se hace un proceso de verificación del desempeño ¿dónde está trabajando usted? soy cocinero muy bien cocinero ¿cómo entran? ¿cómo entran las rituales? ¿cómo entran los insumos? ¿qué proceso tienen esos insumos? ¿cómo se hace el porcentaje? ¿en qué mesa hace usted el trabajo? puede conocerlo teóricamente puede saber el ejercicio pero se van midiendo las competencias y se va y se va a preguntarle ¿dónde te capacitaste? ¿quién te enseñó? de esto sabe un nivel de medición ¿dónde está esa persona? si tiene la competencia si tiene la competencia se certifica ¿seguimos? y Zenfondur ha hecho todas estas acreditaciones para certificación de capacidades en cocina en atención de comidas y bebidas en el salón housekeeping servicios turísticos guiado turístico ventas intangibles pastelería restricionista en hotel servicios de limpieza bebidas en el bar joyería artesanal lavandería gestión de operaciones turísticas orientación turística y actividades especializadas en guiado y servicios ese de ahí es interesante porque eso está asociado al turismo rural comunitario entonces estos perfiles ocupacionales que han sido acreditados y certificados cada uno de ellos tiene por lo que hemos pasado antes que ha sido la evaluación de las competencias para cada uno se ha hecho su mapa funcional para cada uno se ha hecho el estándar ocupacional para cada uno se ha diseñado un instrumento de evaluación y después se va pasando a las personas por este sistema y para qué sirve para qué sirve entregarle el certificado primero para que esta persona pueda continuar capacitación ya tienes un certificado puedes continuar capacitación y también para que la industria pueda saber con qué cuenta si alguien dice yo soy una persona que me he capacitado que tengo certificación en joyería artesanal el maestro joyero soy un detallero mira bueno ya sabe tiene este nivel que ahí está en certificado continuamos bueno estos son los detalles que ya los hemos siente estos son los detalles que nos hemos explicado un poco trabajador la empresa las competencias laborales la prueba de conocimiento la prueba de desempeño el plan de empleabilidad el sector turismo un poco menos en el Perú pero en el mundo tiene mucha movilidad y además tiene estacionalidad varias del norte miren desde diciembre hasta marzo cuánta gente emplea todos los hoteles temporada baja baja entonces si tienes la certificación puedes ir de una zona turística del país a otra seguimos estos ya son quienes quieran certificar su competencia la experiencia laboral la edad de trabajo la constancia de trabajo y la carta de la empresa y las fichas de registro que son las que el centro de certificación de las emite la vez siguiente yo tengo al certificar mi competencia los guiales en el privado puedo tener un documento que dice que tengo esas capacidades siguiente y el beneficio más importante para la empresa es que tienes personal que sabes que puede cumplir la función que puede cumplir la tarea ¿alguna más? ¿dónde se ha hecho? ahí están por números por supuesto los destinos mayores son los destinos que tienen el mayor volumen de evaluación Lima con total de dos mil y cuarenta y dos evaluaciones Cusco con dos mil veinticinco evaluaciones muy cercano y después vienen los otros destinos Lambayeque Ica de Quinta Tacna Ancash y así sucesivamente catorce mil evaluaciones y once mil certificaciones el número es muy cercano significa que quienes han ido a evaluarse sabían lo que estaban haciendo por experiencia o por capacitaciones breves pero que no tenían certificación dale una más y ahora en dos mil dieciocho se esperan tener diez mil doscientos setenta y dos capacitados en este importante de competencias ¿qué es eso? es la siguiente etapa pasas de tu certificación si te certifican es un nivel si no te certifican o quieres fortalecer competencias pasas a este programa y este programa mejora esas competencias en las que o te faltó o que no o no o que no llegaste a tener la certificación dale una más bueno esto ya es detalle de en qué sitios intervienen el programa este programa de fortalecimiento de competencias de dos mil doce a dos mil diecisiete ha atendido a veinticuatro mil personas en todo el país una más y en este si quiero tomarme un un pequeño tiempo ya estamos concluyendo ¿se acuerdan de lo que de lo cuáles eran las características que pedían los empleadores? entonces hay que acercarse a estas características que pedían los empleadores por supuesto el pensamiento crítico se estudia o se tiene la curiosidad hay un tema que es actitud que a pesar de que mucha gente cree de que la actitud es algo innato yo estoy convencido de que las actitudes se construyen trabajé por un tiempo bien corto en un sitio que se llama Capadure un restaurante en la parte alta de Bérgamo el dueño Piero Zanga es un señor que es el primer italiano que subió al Gados y por eso su local se llama Capadure y este señor tenía un método de contratar trabajadores muy particulares si estuviera en el Perú o estuviera en cualquier otro lugar lo hubieran votado pero como era italiano y estaba en su país no lo votaban la primera cosa que hacía es que miraba que las personas que trabajaban allí tenían que tener pinta de italiano o sea no le importaba donde fuera pero las mujeres no podían tener o sea no podían tener el pelo claro el pelo negro y si alguien quería trabajar y tenía pelo claro piñetelo así de simple la siguiente cosa era la estatura de las personas yo conocía a Piero escalando hicimos alfamal hicimos las montañas y cuando estaba allí me dijo ¿qué estás haciendo acá? y dije nada estoy parqueando y me dijo bueno quédate conmigo trabaja un tiempo conmigo y comencé a ver cómo conseguía su personal y estatura tamaño te acuerdo a lo que tenía en su cabeza que tenía que ser alguien que era italiano y después entrenaba a las personas para entrar a la sala y les decía show up cada paso que era estudiado cada movimiento del sommelier del mozo del maestro del asistente de mesas de las chicas que ayudaban a trasladar a los pasajeros desde desde la entrada hasta su mesa era estudiado no había un movimiento que no había sido estudiado el saludo era estudiado la forma de atender los platos cada una de las personas tenía que saber exactamente cómo se hacía cada plato no había ningún mozo te pasabas tres meses levantando los platos ya usados haciendo el busboy llevando para aprender los platos nadie que no supiera explicar cómo se hacía un plato podía entrar al piso para atender comando entonces el carros se volve es uno de los restaurantes del norte del norte famoso conocido la gente hace cola llama tiene booking tres meses adelantado y yo le dije a Piero oye Piero pero qué pasa o sea a ti nadie te ha dicho que lo has discriminado por decir a alguien los mozos no podían tener menos de 30 años 29 años no señor no me sirve menos de 29 años pues voy quieres trabajar acá si te ha limpiado esa cara y dije pero por qué dijo no el mozo es la cara de mi negocio y como es la cara de mi negocio tiene que tener estas características y al que comenzaba a pintar canas la tenía y si no te dirías no no vas lo único que se permitía de pelo pasear era bigote yo he usado barba muchos años y estaba y me dijo no tú no vas a entrar yo quiero que vayas conmigo en control en gestión en oficina primero porque todo el mundo al escucharte va a saber que el italiano tiene acento español te cuesta no me serve si esto no me sirve y por qué en el cuidado al detalle porque su espacio era un espacio estudiado construido para generar el producto y ese producto era tradición ese producto era la cocina del norte de Italia ese producto era verga los vinos solamente en la zona los mejores vinos italianos también la comida primera y ahora ha sido es el único en el norte de Italia que tiene dos estrellas mishmano y entonces Piero y su hermano Piero Sanger puede cobrar 40% más que el otro que está al lado de él bastante cerca y que tiene casi igual nivel de comida pero no tiene el cuidado de la experiencia y en esto ahí están innovación de la oferta académica de la de Emotur atendiendo a esas necesidades de la lista de lo que habíamos visto IQ inteligencia emocional bien y adaptabilidad al cambio con esto quiero decirles muchas gracias por su atención la linda mención de nuestro ministro de comercio exceder y turismo el licenciado Roger Salice que nos hace que creo que merece otro aplauso ya hemos bueno damos la bienvenida ahora sí que ya están todos a la delegación de la Universidad Nacional Santiago Antunes del Mayor de Guaraz están todos ya ya llegaron todos un fuerte aplauso para ellos también es una fuerza importante de hacer esta mañana que hay aquí y como han venido pues son 60 ¿no? ¿cierto? y a eso nos obliga a nosotros a devolver la visita nosotros ya estaremos el próximo año seguramente allá muy bien el señor director así es va a entregar un presente al señor ministro de comercio exceder y turismo en un momento Mariana por favor aquí un segundo le da la luz del proyecto ¿le da la luz del proyecto? sí sí gracias fuertes aplausos para hoy nuestro ministro de pacientes de Dios pocos oficiales gracias gracias por favor un pasito un pasito un pasito para 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 gracias gracias Muchas gracias. En representación del presidente de la Cámara Nacional de Turismo, viene en representación de Canatur, en representación de Don Carlos Canales Sanchorena, que por razones estrictamente de trabajo no puede estar el día de hoy. Gracias. Adelante, por favor, para que tome asiento en la mesa principal. En el barrio de Mendoza tiene formación en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de San Marcos y en Gerencia Social por el CICAP de la Organización de los Estados Americanos. Habrá de conformación complementaria en programas de neurolingüística con el Instituto Valleans de Guadalajara, en técnicas de formación por competencias de la Universidad Politécnica de Madrid, en formulación y evaluación de proyectos en turismo en la Organización Mundial del Turismo. Y entre su amplia experiencia laboral, actualmente es el director de Desarrollo Sostenible de Piazza Consultor y Sociedad Anónima, hasta hace poco gerente general de Canatur, presidente de ATAI, la Asociación Peruana de Turismo, de Aventura y Ecoturismo. Ha sido gerente del proyecto CTN y también del director del proyecto de Centro Tur con el Banco Interamericano de Desarrollo, consultor de UNESCO, del BID, del TRC de Canadá, de la Conservación Internacional, ECOBOLS, de Costa Rica, Corporación Coca-Cola, Fundación Bacus, etc. Yo creo que los que conocemos a Elmer no necesitan tampoco tanta presentación porque nos va a asegurar una conferencia bastante interesante. Fuertes aplausos para Elmer Barrio de Mendoza, que siempre estuvimos aquí. Muchas gracias. Muy amable, señor. Bien, buenos días. Quienes me conocen saben probablemente que soy un anciano increíble y que me gusta que me trate por Elmer y por tú. Y en segundo lugar, quiero agregar a esto que soy diabético experto. He escrito un libro además sobre mi proceso con la diabetes y les digo esto solamente porque si me desmayo es porque me pasará lo mismo que mamá ni en el avión según su propia versión, ¿cierto? A esta hora debería haber conmigo, pero entenderé se va después de mi presentación. Muy bien. Yo vivo efectivamente en representación del presidente Caratú, del doctor Carlos Caldera Sancho Arena, que no puede estar presente ahora, pero quiero contarles una pequeña historia que es el segundo logo que aparece en la carátula de mi presentación. La próxima semana, Piazza Consultores S.A. se partirán, pero con los mismos socios. Vamos a formar Piazza Desarrollo Sostenible para tratar los temas que están en mi cargo como una empresa independiente. Entonces, permítanme este cheque para anunciar la presentación de esta nueva empresa. Muy bien. Adelante, por favor. Quiero contarles en primer lugar que la Cámara Nacional de Turismo elaboró en agosto de 2016 por primera vez la agenda prioritaria del sector turismo, que tenía 29 puntos. De estos 29 puntos, hasta abril de 2018 no se había logrado más que uno a medias, que era la exoneración del IGB al paquete turístico. Hoy, como correspondía a cada año, pero nos hemos demorado dos años porque recién hay una nueva gestión, hay una nueva versión de la agenda prioritaria del sector turismo que tiene seis puntos básicos que luego se desagrega. Los seis puntos son la habilitación de la segunda pista del aeropuerto de interacción Jorge Chávez, que no está ya Rogers acá, pero quisiera anotar, como es público y notorio, que se han producido avances muy significativos en este último tiempo. Primero, el inicio de la entrega de terrenos a la concesionaria LAP y, por otro lado, la cesión de las pistas de las Fuerzas Armadas para que sirvan para ampliación de estacionamiento en los vuelos. O sea, el cambio ha sido muy importante y creo que amerita un reconocimiento. En segundo lugar, el ordenamiento de la visita a Pachupichu, sobre todo en sus tramos de acceso de transporte ferroviario, pero más importante todavía el acceso de buses por tierra a la ciudadela. Esto es un desastre absoluto y nosotros tenemos la convicción de que se requiere combinar dos cosas. La ampliación del espacio de la visita, que es una propuesta de Cartuc, la Cámara Regional de Turismo del Cusco, y hacer realidad la propuesta de la Municipalidad de Aguas Calientes de reemplazar a corto plazo el servicio de buses por un teleférico directo, compatible, sostenible, barato, además, hacia las ciudades. Luego, está la formalización de la actividad turística, que tiene un amplio desarrollo y que tiene directamente que ver con lo que vamos a hablar. Finalmente, la seguridad turística, que es un tema crítico para el desarrollo del turismo en el país, si no se resuelvan temas de seguridad tan graves como los problemas de desplazamiento del aeropuerto Jorge Chávez a los hoteles, o viceversa, que están produciendo lamentables incidentes en el último periodo, si no logramos reducir la imagen de inseguridad que tiene el Perú, que el Fondo Económico Mundial califica gravemente en su ranking de turismo y viajes, sin duda vamos a tener una afectación cada vez más grave al tema del posicionamiento de nuestro destino. Los temas de promoción, básicamente organizados en promoción indiferenciada hacia los mercados territoriales ya dominados por nuestras agencias de promoción, pero especializar también la promoción focalizada en los nichos de turismo, de aventura, de ecoturismo, de cultura especializada, focalizar los temas de turismo rural comunitario, focalizar los temas de promoción que relacionen al Perú con nichos y segmentos que deben ser plenamente identificados, y por último, identificar también los segmentos, nichos, necesidades, aspiraciones e intereses de los turistas que proceden de fronteras para darles una oferta ad hoc a sus requerimientos. Pero el tema al que voy a aludir es el sexto punto prioritario de la agenda de Canatur, del sector privado turístico, que se denomina Capital Humano y Calidad Turística. Seguimos por favor. Al respecto, Canatur propone tener presencia mayoritaria en el directorio de CENFOTUR. Es decir, si el sector privado es el contratante de los recursos humanos, debe conducir la dirección de política del Centro de Formación en Turismo, que es el organismo público encargado de la formación de los cuadros técnicos y profesionales del sector turístico. Y por tanto, la actualización de su malla curricular. Ya el ministro nos ha dado un avance alrededor de esto, yo voy a tratar de ser un poco más detallado en este tema. Luego, la consolidación del enfoque de competencias. Primero, una priorización nacional del enfoque de competencias. De esto vamos a hablar mucho en la presentación. Y segundo, la construcción del Consejo Sectorial de Competencias, que nuevamente va a ser un tema de desarrollo de lo que voy a decir. Y por último, y no por eso menos importante, el fortalecimiento de la academia como soporte del sector privado. Calnatur se plantea que la academia sea un cimiento del desarrollo del sector privado turístico. Y por tanto, el primer paso que ya se dio es el establecimiento del Comité Académico de Calnatur, que para felicidades quienes lo conocemos, está coordinado por el licenciado Carlos Villena, director de la Escuela de Turismo de la Universidad de Carbobal. Gracias. Y que además, ya cumplió tareas. La más importante, y ustedes deben haberlo sabido, yo voy a repetir algunas cosas acá ahora, es un gran evento sobre plataformas digitales en el turismo. Un evento importantísimo que se desarrolló en la Universidad de San Martín de Poblos y estamos a puertas del segundo evento de este foro. Pero el Comité Académico tiene muchas mayores tareas y por eso yo me permito nuevamente felicitar a la Universidad de Gano de Urbana por haber convocado al conjunto de las escuelas e institutos de turismo a un proyecto común. Calnatur va a apoyar ese proyecto común sin lugar a discusión. Y bueno, como ya anuncié, el Comité Académico está en cargo del desarrollo de eventos prioritarios de discusión sobre el desarrollo turístico. Si la academia y el sector privado están disociados, entonces tenemos objetivamente una brecha que resolver. Nuestra propuesta es resolverla rápidamente contando con la academia como una base, como un cimiento, repito, macizo del desarrollo turístico en el peor. ¿Continúo? Ahora bien, ¿a qué hemos venido hoy? Seguimos. Hablar, por supuesto. ¿Pero hablar de qué? Vamos a hablar de la demanda de los recursos humanos del sector privado. ¿De acuerdo? Seguimos. Así que, al grado. Continúo. Servicio profesional es igual a servicio experto. Es el que coincide con una prestación confiable de calidad. Repito. Un ratito, por favor. Despacito. El servicio profesional tiene que tener un correlato en la prestación confiable de calidad. Es decir, un profesional no solamente debe tener la presunción de que su servicio es pertinente, sino debe ser una garantía de que el servicio que brinde será de calidad. Es decir, un título académico, un grado académico, debe expresar que al mercado contratante, que el señor que porte ese título, el señor que porte ese grado, que la señorita que porte ese grado, son competentes para brindar calidad. Ahora sí, uno. Este señor se llama Agustín Ibarra y fue el secretario técnico, secretario ejecutivo de conocer el Consejo Nacional de Certificación de Competencias de México. Y él dice que lo que el cliente necesita apreciar es el desempeño y los resultados. A ningún visitante se le convencerá de la calidad de un servicio exibiendo los títulos o los certificados de su personal. Lo que el cliente, lo que el turista va a ver, va a apreciar y va a calificar es el desempeño y los resultados. Es decir, la certificación académica es muy importante, pero debe traducirse en desempeño y resultados de calidad. A ver, ¿qué cosa es la calificación? Es un proceso formativo regular, desarrolla capacidades académicas y se certifica básicamente por evaluación del conocimiento. Básicamente, no digo que solo, pero básicamente. Esa es la calificación. ¿Seguimos? Agustín Ibarra mismo decía que la competencia que desarrolla un egresado de la universidad o del instituto es la competencia de dar exámenes, ¿no? Eso es cierto, pero además debería tener otras competencias. La competencia, que es resultado, que es desempeño, no importa la fuente. Y la evaluación es de desempeño y resultado. Lo que se mide es desempeño, por favor, sigue, y resultados. Continuamos. Un repito. El enfoque de competencias es una respuesta pertinente a la demanda de recursos humanos del mercado. De ese modo, cuando una persona es competente, es un valor de mercado que el mercado reconoce. Es decir, con los perdones del caso, quien reconoce la calidad profesional de un trabajador, de un funcionario o del rango que sea en el medio empresarial, lo que está agregando a ese medio empresarial que lo contrata es un valor, un valor de mercado que si yo voy a un restaurante X porque allí los mozos me atienden bien y disfruto de mi estadía en ese restaurante porque los mozos dan un servicio espectacular o porque la cocina es increíblemente buena o porque quienes realizan las labores que corresponden dan un valor agregado, el mercado reconoce ese valor agregado. Es decir, los egresados de la academia deben ser un valor de mercado, un valor agregado a las empresas para generar rentabilidad y mejor distribución de riqueza. Continuamos. Así un guía que produce satisfacción es sin duda un valor agregado. Yo querría diferenciarme un poco de lo que dijo Roger hace un rato de que los guías probablemente sean otra cosa dentro de cinco años. El guía es el personaje que hace la interpretación del atractivo sea cual fuera. Un atractivo, por ejemplo, en el Perú, un sitio arqueológico de piedra es un conjunto de piedras con historia al que el verdadero valor se lo asigna quien interpreta lo que significó ese sitio arqueológico. Y ese señor es el guía. Y eso no se va a reemplazar con un celular ni se va a reemplazar con una grabación que uno recibe porque el contacto humano es fundamental, felizmente, en el turismo. Por eso el turismo es la actividad con mayor capacidad de generación de empleo del conjunto total de las actividades económicas. No es como la minería que es pobre en contratación de recursos humanos. El turismo es la actividad económica con mayor capacidad en su composición de personal de valorar el recurso humano por encima de la tecnología y los bienes de capital. No quiere decir, y lo vamos a aclarar después, que no haya que adaptarse a la tecnología. No, no, absolutamente no. Pero quiere decir que el núcleo del encuentro es el recurso humano. No es el bien de capital, no es la tecnología. El mejor local, las mejores instalaciones, la mejor tecnología, se vienen al piso si el recurso humano no aporta el elemento de contacto, eficiencia y calidad que puede brindar satisfacción al visitante. Por eso, quienes estudian turismo deberían tener, además de las capacidades que tienen y de la adaptación que puedan tener, un concepto de identidad y orgullo que nos diferencie de otras profesiones. Hablaremos de eso también después. Igual, perdón, un conductor de rafting puede hacer la diferencia entre la vida y lo muerte de un pasajero. Y de hecho eso sucede de forma tal que reconozcamos que la competencia es un elemento determinante del éxito de la formación. ¿No? Continuamos. A ver, competencia, por tanto, es igual a calidad del recurso humano. Es decir, un trabajador competente es un trabajador de calidad. Y esa competencia se puede describir y se puede evaluar objetivamente. O sea, sin lugar a discusión, se puede determinar que alguien es competente de manera clara si es que la competencia está bien descrita. Si no está bien descrita, obviamente no se le puede evaluar de manera clara. ¿Seguimos? A nivel de gerencia y gestión, el enfoque de competencias sistematiza los factores del éxito de los emprendedores consolidados y sus necesidades de desarrollo. Es decir, hace un dato, y tiene razón, Roger dijo, perdón, el ministro dijo, que el enfoque de competencias se aplicaba fundamentalmente a nivel operativo y técnico. ¿No es cierto? No. O sea, en teoría no es verdad. En teoría, el enfoque de competencias tiene cinco niveles. El nivel uno es el operativo básico, el nivel dos es el operativo complejo, el nivel tres es el técnico, el nivel cuatro es el mando medio y el nivel cinco es el gerencial. Es decir, hay competencia laboral descriptible también para la universidad. No hay razón en absoluto para que la universidad se margine del enfoque de competencias. ¿Continuamos? Pero lo que tenemos que identificar claramente es algo de lo que el ministro habló bastante. Es decir, qué competencias transversales, algunos hoy día llaman aparte de esto competencias blancas, a mí la verdad que no me parece que el término sea mejor. ¿Qué competencias transversales son indispensables? O sea, ¿qué competencias deben tener todos los estudiantes de turismo? Y no solamente todos los estudiantes de turismo. O sea, ¿con qué competencias deben salir egresados? ¿Su título? ¿Qué debe acreditar? ¿Debe acreditar primero eso? Pensamiento crítico. ¿Se acuerdan de lo que decía el ministro hace un rato? Pensamiento crítico no es cualquier cosa. Elvia Ganduño dice, es primero mente abierta. Si los profesores no estimulan la mente abierta de los alumnos, si los docentes, si el conjunto de la estructura académica no estimula que el alumno objete, discuta, cuestione, con ciertos límites, por supuesto. Si seguimos creyendo que lo que dice el profesor es lo que tiene que repetir el alumno, yo siempre he aconsejado en las pocas ocasiones que he tenido de enseñar que cuando un profesor discrepe con lo que yo estoy diciendo no importa, respondan al profesor como el profesor dice que es porque tienen que aprobarlo. Pero eso no debe ser. Debería alentarse la capacidad crítica del alumno más aún en una época donde la información está a la mano. Si dedicamos menos tiempo a las redes, dedicamos menos tiempo al whatsapp, dedicamos menos tiempo a leer los chiles de la farándula, vamos a encontrar que internet nos ofrece información actualizadísima y creo que lo voy a poder demostrar después con la que yo puedo con cualquier persona, mi profesor, mi director, el genio, discutir si es verdad o preguntar si es verdad o preguntarme si debo enfrentarlo de un modo diferente. Eso es pensamiento crítico. Primero, mente abierta. Por tanto, formula preguntas, problemas, inquietudes. Se informa, busca, lee, descarga, entrevista, observa, sustenta, es decir, con suficiente información puede sustentar un planteamiento y puede, de repente, lograr que alguien reformule su idea. compara, o sea, no se detiene en decir esto es lo que tengo que hacer para probar, sino, puedo comparar en el celular, puedo encontrar información masiva, interpreta, porque no se trata solamente de buscar, se trata también de aprender a interpretar. Obtiene diferencias, hace deducciones con su interpretación, genera una posición personal, expresa y comparte sus puntos de vista y igualó en forma de preguntas las implicaciones positivas o negativas de su postura. Esto es pensamiento crítico. Parece muy novedoso, ¿no? Pero como yo tengo 64 años y ya estoy dando la vuelta a la esquina, yo recuerdo a René Descartes. ¿Se acuerdan de René Descartes? René Descartes inventó, escribió el discurso del método y es la primera persona que formuló un método. ¿Y el método Descartes qué dice? Dice cuatro cosas que es bien fácil. Dice, acepta como verdad solo aquello que es evidente. Si no es evidente, no lo aceptes como verdad. Segundo, todo lo que no es evidente, divídelo en todas las partes que consideres necesarias. Tercero, evalúa parte por parte. Cuarto, reconstruye las partes que te parecieron ciertas más lo evidente y tendrás por primera vez una verdad en la que tú confías. Eso es el método Descartes, el método cartesiano. Se parece bastante a esto. A mí me parece que a veces olvidamos los aportes históricos de los grandes pensadores de la humanidad. Pensamiento crítico es lo primero. En todas partes está claro que si no hay pensamiento crítico no hay posibilidad de generar valor agregado. Seguimos. manejo experto de la información. Un estudiante de turismo de hotelería de astronomía va a tener acceso a información que debe interpretar de manera imprescindible. ¿Sabe lo que es la cuenta satélite? Levanten la mano todos los que saben lo que es la cuenta satélite del turismo. Por supuesto sin duda. Muy bien. Segundo, ¿saben por qué se hace la cuenta satélite? Levanten la mano todos los que saben por qué se hace la cuenta satélite? ¿Quién me cuenta? Muy bien, no les voy a tomar examen, pero para resumir y para que todos lo tengan claro, en el Código Internacional Uniforme de Actividades Económicas, el famoso SIU, no está el turismo. Los sistemas de cuentas nacionales a nivel internacional no registran al turismo. Y como no registran al turismo, se registran hoteles, se registran restaurantes, se registran agencias de viajes, pero no registran el turismo como un conjunto. Y el turismo tiene que ver con transporte, tiene que ver con compras, tiene que ver con muchas otras cosas que no están registradas uniformemente. Cuando hay una actividad que no está en el SIU, se hace una cuenta satélite. ¿Por qué la cuenta satélite? Porque recabas pedacitos de cada una de las otras cuentas para formar una cuenta que te grafique lo que es el turismo. por eso es la cuenta satélite. Hay que reconstruir esos pedacitos para hacer una cuenta del turismo. Pero eso tiene que tener valor. Y hasta agosto de este año la cuenta satélite era firmada por el Ministerio SETUR solamente. No la firmaba el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y en todos los países del mundo quien firma la cuenta satélite es la autoridad estadística no la autoridad turística. No es tan mal que la firme la autoridad turística. ¿Saben qué pasó en agosto de este año? Que el MinSETUR con la gestión de Roir ha aceptado por primera vez quizás porque antes no se había dado cuenta que la Secretaría Técnica de la cuenta satélite del turismo sea ejercida por el IDI por primera vez. De forma tal que a partir de ahora estaremos seguros de que este documento va a valer mucho más de lo que vale y no será nunca más despreciado por el MEF porque antes el MEF lo ha despreciado. Creo que es una gran conquista. Fue una de las demandas de los 29 puntos de la agenda anterior del sector privado. Muy bien. Leen el perfil del turista extranjero del perfil de la sociedad nacional los perfiles que los conocen. ¿Saben cómo se hace una investigación de mercado? ¿Saben cómo se hace un estudio colectivo? ¿Saben cómo se hace un estudio colectivo? Yo he visto un montón de profesores que van a hacer encuestas y no piden muestras estadísticas y una encuesta no se puede hacer si muestras estadísticas? ¿Saben ustedes eso? Difícilmente van a poder interpretar un estudio colectivo si no conocen cómo se hace un estudio colectivo? Esto debería estar en las películas. Es de la encuesta de viajes de los residentes me da cuenta que yo no soy boquilla porque yo tengo la mala costumbre de hablar claro y de frente educadamente pero decía cosas que pienso. Envir acaba de producir una información trimestral ¿ya la recibieron o no? La encuesta de visitantes y residentes perdón la cuenta de viajeros residentes o sea los nacionales que viajan se ha sacado por región los resultados del Envir y por ejemplo el primer informe es el de Amazonas ¿hay alguien de Amazonas acá? ¿o no ha habido ocasión? Bueno el primer informe de Amazonas ¿saben con cuántos encuestados se ha trabajado el informe de Amazonas? Con 71 encuestados ¿se puede o no se puede? ¿Eso es una muestra representativa o no es una muestra representativa? No es una muestra representativa pero no solo no es sino como las preguntas van en de grande es decir si yo respondo si a una pregunta sigo respondiendo a otras pero si respondo uno ya no sigo a las otras cada vez o menos los 71 que comenzaron en algunas preguntas van a llegar a ser pues no se cuento pero muy poco y la mínima base muestra sobre una muestra bien construida es 30 si si no si no 30 ya no vale simplemente no es un producto estadístico digo cuento esto para ver la importancia de que manejemos seamos manejadores expertos de la información o sea no que seamos investigadores estadísticos no tenemos que ser investigadores estadísticos tenemos que ser usuarios expertos de la estadística es lo que tenemos que ser y si ustedes dicen bueno pues eso es lo que piensan en el Perú como destino y las cosas grandes yo voy a trabajar en un hotel ah pues miren señores hoy día la tendencia de gestión es el revenue management como todo el mundo sabe no es cierto saben que en pocas palabras al resumen es un producto personal para cada uno de mis clientes esto comenzó con los aviones con American Airlines que de pronto se les daba cuenta que teníamos solo precios para sus boletos y el avión se me iba con la mitad de los pasajeros nomás y pensaron este y esos otros todos los aciertos pierdo y entonces comenzaron a fabricar todo tipo de técnicas para tener precios diferenciados por boletas cosa que ustedes ven comprar en oferta cuando están cerca quieren comprar y les cuesta un montón de plata y así su deseado esto mismo se ha transferido a los hoteles que hacen ese proceso de investigación que es manejo experto de información lo es el retail son un montón de cosas que cada vez más exigen que un formando en turismo tenga manejo experto de información y van a ver que esto es muy bonito cuando lo trabajan lo hacen en sus universidades en sus institutos enseñan esto enseñan al manejo experto de información si lo hacen en buena hora y si no lo hacen es importantísimo que nos tengamos el bien planificación adaptativa que creo en lo que ha insistido mucho el ministro hace un rato nadie pero todos debemos planificar todos pero nadie debe planificar el piedra los planes no son para que se logren tal como fueron escritos son para que constituyan una línea de conducción y se puedan adaptar cada cierto periodo según las circunstancias si aprendemos a tener reflejos si aprendemos a darnos cuenta que esto de aquí mejor lo giramos de este modo sin romper la idea global del plan entonces estamos aprendiendo y hay planificación por favor a nivel nacional planes estratégicos planes maestros hay planificación para el marketing de las empresas de las comunidades hay planes de negocios para las empresas enseñan a sus alumnos los planes de negocios ¿sí? ¿sí? ¿todos? ¿sí? muy bien yo les quiero contar algo que les digo yo a todos los chicos yo voy mucho a universidades nacionales sobre todo porque esa relación me resulta muy agradable este y yo les digo a todos y lo acabo de decir el turismo emprenda este si entran al internet hay formatos activados en Excel de planes de negocios es decir llenan dos páginas de un formato completo y les vota todo y todo dependerá de la información de introdujeros les vota rentabilidad de venta les vota ban este económico ban financiero tir económico tir financiero un montón de indicadores para un chico como ustedes disculpen entrar a internet poner formatos de planes de negocios le van a salir como 30 y ustedes pueden comenzar rápidamente ejercitarse en lo que es hacer un plan de negocios para la idea de emprendimiento que tengan y si ponen datos sinceros comprobables que esto es lo más importante podrán ver si su negocio tiene por venir o no tiene por venir y esto es fundamental porque en el turismo como ustedes saben más del 50% de las empresas tienen menos de 20 trabajadores en el Perú y esto es muy importante porque como al final voy a mencionar la encuesta de demanda por la ciudad se trabaja en una empresa que tiene más de 20 trabajadores es decir hay más de la mitad del turismo en el Perú que no es registrado por ejemplo por la encuesta de la notificación pero incluso hay plan de desarrollo personal y profesional es decir tenemos que acostumbrarnos a planificar hasta nuestra vida como nos proyectamos hacia adelante yo no digo que esto tenga que ser necesariamente documentario pero si tenemos que aprender las ideas generales de la planificación yo a veces me asusto mucho porque yo el único sitio donde enseño ahora es una maestría de la 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 luego dos luego diez y medio y el final me cae como un y que enseño enseño enfoque del marco lógico yo he visto universidades donde la metodología del marco lógico se enseña en dos enestres he visto marco lógico uno y marco lógico dos y una no sé pero a mí me enseñó el propio Rosenberg que le inventó la matriz del marco lógico me enseñó la matriz en un día entonces yo creo que se puede enseñar rápido pero en fin siempre y cuando enseñemos a planificar y enseñemos a graficar los procesos lógicos internos de la planificación sin duda estaremos aprendiendo cosas sumamente importantes y esto no tiene que ver insisto con que estemos en la universidad o en el instituto estas son necesidades obligatorias de la formación porque todos los espacios se pueden planificar y en la empresa cada vez la planificación es más imprescindible ¿seguimos? competencia fundamental toma de decisiones la toma de decisiones es una de las capacidades más difíciles o sea una de las competencias más difíciles de adquirir porque tenemos miedo a tomar decisiones con mucha frecuencia pero si tenemos definido el problema si analizamos el problema con información si evaluamos las alternativas y si elegimos la mejor alternativa aplicamos una decisión y eso es un proceso que se puede entrenar yo no sé si formar pero entrenar sin duda es decir no hay modo de que uno no pueda llegar a una afirmación cercana a lo cierto en algo si es que maneja información y si es que sabe elegir alternativas toma de decisiones una cualidad fundamental todos toman decisiones también no me dirá alguien que el ascensorista no toma decisiones conozco el caso de Holiday Inn en San donde el ascensorista informó a la recepción después de conducir a un grupo de pasajeros que tenían un congreso seminario de odontología fue la recepción de ser señores llevado a estos caballeros y dicen que la sala es demasiado grande para su reunión que está todo muy bien pero que se pierden en esa sala a mitad de la mañana solamente el gerente se acercó al presidente del encuentro y le dijo me permite llevarlo a esta sala para que de repente ustedes estén más comunes y efectivamente los odontólogos quedaron contentísimos con esta rápida la decisión del gerente pero no supieron que quien había provocado esa decisión era el ascensorista que supo informar pertinentemente de algo que permitía tomar una decisión correcta es decir toma decisiones por favor no es necesariamente para el gerente es en todas las instancias absolutamente ¿seguimos por favor? liderazgo situacional ¿cuántos saben de liderazgo situacional? ya es bien bien que trata esta historia es el modelo de Hersey y Blanchard donde el líder no tiene que tener un estilo único por lo menos hay cuatro escenarios diferentes primero cuando la persona tiene baja competencia y alto compromiso que puede ser la peor combinación o sea estoy muy comprometido quiero hacer quiero demostrar pero tengo baja competencia muchos de estos no saben de eso ahí el líder debe dirigir alguna competencia pero bajo compromiso ahí debe entrenar instruir moderada competencia pero el compromiso es variable ahí debe apoyar y finalmente alta competencia y alto compromiso que es el momento de delegar por tanto el líder no es un líder de un solo estilo el líder puede tener variantes de estilo de acuerdo a las personas competentes y de acuerdo a la relación empática que pueda construir con su personal comunicación efectiva por ejemplo ¿para qué tenemos que saber idiomas en tu vida? no es por no es por el placer de saber idiomas es por esto es por poder tener comunicaciones efectivas con el cliente con proveedores etc etc y entonces la comunicación es fundamental y para la comunicación interna o sea la comunicación externa muy importante pero la comunicación interna puede ser mucho más importante recuerden el ejemplo de la sensorista que les acabo de contar ¿no es cierto? y ahí requiere dosis de autonomía formación y exigencia hay empresas hay restaurantes donde los mozos están autorizados a ofrecer un postre o una taza de café cuando se ha cometido un error en el servicio el mozo está autorizado es decir hay que tener grados de autonomía para llevar comunicación interna efectiva formación y exigencia retribuciones no económicas son gratificaciones que deben recibir los trabajadores atención al cliente promoción y cultura organizacional cultura de comunicación externa cultura de comunicación interna es crucial yo no sé por qué hay más blancas estas cosas continuamos por favor compromiso e identidad el compromiso de diverso tipo tiene que haber compromiso con el triple resultado es decir social económico y ambiental eso se llama triple resultado ya hay una contabilidad y ya lo MT está proponiendo que las cuentas satélites sean cuentas del triple resultado compromiso de calidad turística y trabajo en equipo trabajo en equipo que es una competencia tan importante enseñamos esto la pregunta que si no lo enseñamos si no lo permitimos si no lo desarrollamos que es lo más importante será muy difícil que el egresado sea competente del problema continuamos gestión sostenible miren en Ecuador hay una matriz de qué significa la gestión sostenible nosotros no tenemos esa matriz porque no es una de compleja es una de simple de cinco líneas recuerden que la gestión sostenible parte del hecho de que el turismo es un negocio y no puede dejar de ser un negocio el turismo no es beneficencia por tanto la maximización de ingresos es crucial el uso sustentable de los recursos es una base para la maximización de ingresos proteger y fomentar la biodiversidad la participación social generar encadenamientos estos son objetivos de la gestión turística también es decir enseñar a gestionar cuántos de ustedes conocen el modelo de Calgary el modelo de Richie y Krauss de gestión turística es el modelo universalmente más aceptado en el mundo el día de hoy ese y el modelo en construcción de Douglas Pierce de la Universidad de Wellington en Nueva Zelanda pero enseñamos gestión y probablemente estemos en Richard Butler en el ciclo de la vida del producto turístico del estilo turístico que es una cosa de 1980 lo de Richie Krauss y lo de Douglas Pierce es importantísimo para desarrollar manejo de existido en el país continuamos adaptación a la tecnología lo dijo bien hace un rato el ministro es decir nosotros no vamos a ser capaces de dominar la tecnología que se nos viene encima para quienes somos pues este de la prehistoria ¿no es cierto? esto es una evidencia supongo que este para este Carlos a esto Carlos no lo he dicho Carlos no solamente me enorgullece a mí José es el coordinador del comité académico con tanta energía sino que además fue mi maestro como ustedes habrán visto con mi currículum yo no he estudiado turismo entré al turismo casi circunstancialmente y tuve la oportunidad y la suerte de contarme con Ángel como Carlos y él no lo supo nunca pero cada vez que le hablaba yo estaba ahí para escucharlo y casi todo lo que aprendí al principio se lo dejo al doctor Carlos bien este muy a ver ven todo lo que tenemos ahora cuando yo entré turismo ya se decía que las agencias venían aquí iban a desaparecer ¿se acuerdan o no? no 93 94 95 ¿se acuerdan por qué? porque habían comenzado las centrales de reservas Amadeus Sabre toda esta historia ya parecía que el mundo se acababa ya pues hoy día eso que hoy día la prehistoria también miren todo lo que tenemos voy a limitarme solamente a un tema las tendencias no existen sin contratendencias ya no sé pensamiento crítico ¿se acuerdan? o sea no creamos que la tecnología nos va a asallar y que ya no vamos a saber nada no, no las tendencias tienen contratendencias así que voy a poner un ejemplo el de Airbnb Airbnb este y hace buen rato se alineó con la Unión Europea y decidió aceptar algunas condiciones europeas o sea que la tendencia de que Airbnb no iba a ser controlada ya no es verdad en ninguna parte del mundo se acaban de reunir el día 15 en Barcelona 48 ciudades 48 Nueva York París Seúl etc para ponerle límites a Airbnb y Airbnb ha tenido que aceptar en casi todos los casos este pero el dato más importante que quiero traerles es que tiene 4 o 5 días que supongo que todos ustedes lo saben Airbnb ha rebajado su crecimiento en los últimos 3 años en el año 2016 en el periodo anual correspondiente a septiembre o sea de octubre a septiembre septiembre de 2016 había crecido Airbnb 8% más que el año anterior Airbnb fue fundada en 2008 y su crecimiento era exponencial pero en 2016 8% en 2017 3% en 2018 2% hay también una tendencia de crecimiento de Airbnb o de las plataformas de home sharing porque los hoteles en la SOTA las OTA y las agencias de viaje online han reaccionado en sus estrategias y porque los clientes han comenzado a exigir tres cosas que son debilidades legalidad sobre todo en temas de impuestos ¿cierto? seguridad en diversos tópicos y privacidad que hoy día es el gran problema porque no tienen controles hay más de un sitio que están poniendo cámaras ocultas y toda esta historia y uno al final acaba pues en alguna página porno y se acabó la historia ¿no es cierto? entonces este nivel de exigencia es obvio y se trata de poner la pista pareja para todos que existe home sharing por supuesto que puede existir pero que sea en condiciones similares a las que otros ofertantes de alojamiento para turistas lo hacen pagan impuestos brindando seguridad y asegurando privacidad ¿no? bien continuamos el servicio turístico debe ser materia de estandarización ¿ya? está andando de normas técnicas dado mismo como sustento de calidad homogénea ¿no? bien todas si sigue si por eso no es problema todas las cadenas de hoteleras o de restauración las grandes todas todas tienen estándares todas tienen sus estándares lo curioso que se parece mucho a unos ahora este ¿quiénes no tienen estándares? las empresas chicas individuables familiares pero no tienen por qué no tenerlos seguimos ¿cómo se definen las competencias técnicas? porque hemos visto un rato de las competencias transversales las competencias técnicas seguimos a nivel de cada sino la estandarización del servicio turístico responde a la necesidad de elevar la calidad del servicio y de generar competibilidad sin descuidar identidad y autenticidad porque recuerden que el producto turístico para posicionarse tiene que ser diferenciado el destino tiene que diferenciar si puede ser único en buena hora pero la diferenciación es clave de la competencia seguimos a ver recuerden pusimos a Gastón hace un rato que seguramente no es el mejor cocinador del Perú pero es el proceso del marketing de la gastronomía pero bueno no puede caber de dudas nadie Gastón nos enseñó que hasta a la carretilla se le puede colocar estandariz y que a la persona competente no se le pide nada porque el mercado lo va a reconocer así como Dijilo Martínez en su autoridad central tiene 6 meses de adelanto de booking Javier Wong tiene 4 meses de adelanto también entonces a todo nivel se puede estandarizar pero no despegamos la diferenciación de identidad ¿cómo? a decirme por favor ¿cómo se estandariza? la descripción de cada función proceso y actividad de cada servicio debe ser breve simple concreta y clara y debe expresar el consenso de los prestadores contratantes e incluso clientes desde un proceso participativo ¿saben lo que son focus groups? ¿no? quizás una técnica del estudio cualitativo ese tipo de técnicas se usa con empresarios con contratantes con proveedores e incluso si puede con clientes para definir cómo debe ser un proceso de calidad ¿seguimos? a nivel de actividades esta descripción se va a traducir en normas o estándares progresivos y dimensionados cada estándar se ha evaluado mediante criterios de soporte o sea con qué elementos de infraestructura de tecnología etcétera este adopte y servicio conocimiento de quienes brinden el servicio desempeño y resultados continuamos esto es un formato que hicimos para la fundación para los artesanos de la guanilla para que vean que todo se puede estandarizar y cuando conversamos con ellos lo describimos bien simplito pero van a ver hay cosas que hay en rojo ¿no es cierto? esas cosas que hay en rojo ¿saben qué quiere decir? que no era tan simple como necesitábamos decirlo y los artesanos nos corrigieron y nos dijeron que teníamos que describirlo de manera que lo puedan entender ¿no? ¿seguimos? estos estándares tienen tres momentos en casi todos los casos entrada proceso y salida en entrada se describe la situación actual indispensable en el proceso se describe el progreso concreto que se debe experimentar en la salida se describe el resultado del otro que debe ser alcanzado y al observar estos son los tres momentos que se van describiendo esto permite incrementar secuencialmente de la calidad la base de esto nace en los restaurantes pero esto se llama incremento secuencial de la calidad y todo se estandariza es decir yo no necesito comenzar en el óptimo puedo comenzar de la base mínima reconocible en la estandarización pasar a un segundo nivel de progreso y tener un resultado final ¿continuamos? así los estándares cumplen una función de guía para la capacitación y la asistencia técnica cuyo diseño debe asegurar el progreso hacia el cumplimiento de los estándares y cuyo sistema de evaluación se orienta a verificar los logros previstos en ellos esto es esto es un círculo virtuoso donde la estandarización sirve prácticamente para todos cuando el ministro contaba hace un rato que se había estandarizado se había evaluado y se había certificado competencias laborales eso es porque hay una descripción de una función determinada para eso se hace el mapa funcional esta descripción simple y clara debe permitir que quienes tienen esas capacidades puedan aspirar la certificación y para eso son evaluados con un portafolio de evidencias o sea para que alguien por ejemplo pueda acreditar que es un Batman competente o un bartender competente para ser genérico no bastará porque era bien el piscozauro tendría que saber hacer bien al mismo tiempo 50 piscozauro ¿por qué? ¿por qué? porque puede haber un bartender que no atiende eventos no, no puede entonces no, no es un piscozauro es 50 piscozauro ¿de acuerdo? muy bien brevemente ya vamos a acabar unos datos de la encuesta de mando ocupacional 2016 unos datos chicos pero creo que interesantes ¿veís? entre las 10 ocupaciones más requeridas a nivel técnico figuran los bartenders en cuarto lugar y los cocineros calificados en octavo lugar a nivel técnico cuarto lugar los bartenders ocho octavo lugar cocineros calificados los profesores universitarios ocupan el décimo lugar de las ocupaciones más requeridas y los licenciados en turismo y hotelería no aparecen no figuran en el ruendo ¿ya? esto es un dato de mercado ¿ya? este no tendría por qué no serlo los datos que dio el ministro de su ruendo permiten saber que hay una punta potencialidad y crecimiento de ese entero ¿seguimos? entre las 10 ocupaciones más requeridas para hombres no aparece ninguna correspondiente al turismo de hotelería o gastronomía ¿seguimos? entre las 10 ocupaciones más requeridas para mujeres aparece la demanda de bartender en primer lugar y ni una sola más o sea las bartender mujeres están en primer lugar de la demanda funcional quiero contarles que ha salido un estudio muy reciente que vuelve a demostrar algo que era repetido que el 70% de la masa laboral del turismo está formada por por hombres o mujeres hombres mujeres pero que el 70% de los puestos gerenciales están a cargo de hombres muy bien quiero recordar nomás que hace 20 años cuando yo conocí este tema en los puestos gerenciales estaban más de 90% en manos de hombres solo en agencias de viajes y una cantidad significativa de mujeres quiere decir que se está produciendo una evolución positiva y esa evolución positiva chicas deben aprovechar ustedes porque están en un sector que puede premiar el género permanente bien continuando quien sabe que es eso ah eso que he puesto un rosado para que no me acuse el topofónico ¿saben que es eso o no? ah no uno el rosado es la demanda de la labor y el negro ¿qué es? la oferta académica ¿qué quiere decir eso? esto quiere decir que el mercado demanda personal básico demanda este mandos medios demanda cuadros técnicos y la oferta académica mayoritariamente presenta gerentes también por esa razón un montón de chicos o chicas acaban comenzando desde abajo a pesar de que tienen títulos universitarios eso no es tan grave pero este es un hecho un hecho que hay que modificar hay que volver un par de rectángulos parecidos ¿no? continuamos nadie sale en audición para ser gerente eso es un imposible en ninguna carrera lo que pasa es que aquí no hay ejercicio liberal de la promoción turística la promoción turística se ejerce salvo que sea en consultoría ¿no? salvo que sea en consultoría se ejerce directamente en la empresa y se conoce y al hacer se comete errores pero se enojan a lograr aprendizajes sólidos tu mejor maestro fue tu último error déjenme un minuto por favor para explicarles que es la cultura de rectificación cuando alguien comete un error ¿cuál es nuestra tendencia natural? es decir yo no fui ¿no es cierto? y si la rueda fue muy cruda ella fue así es ¿no es cierto? ya pues es la cultura de culpa la cultura de rectificación es crucial y en el turismo mucho más ¿en qué consiste la cultura de rectificación? en identificar el error rápidamente ¿dónde se produjo el error? ¿por qué? porque eso no me va a permitir mejorar mi flujo de los procesos aquí se produjo aquí hay un punto crítico ya ¿qué me importa? ¿identificar el culpable y sancionarlo o corregir el error? corregir el error ¿no es cierto? entonces reconocer que al haber cometido un error se ha provocado un perjuicio por tanto segundo paso compensar el perjuicio si las cosas que vinieron a hacerse de un modo la primera vez y se falló la segunda vez tienen que hacerse mucho mejor mucho mejor por eso lo de los Moss que tienen autorización para hacer un postre o un café cuando se permite un error en el servicio tercer paso aprender del error puedo cometer otro error sin duda voy a comentarlo pero no puedo cometer el mismo error que ya hemos visto una manera simple la cultura de rectificación es clave está demostrado que los clientes o los turistas que han recibido una rectificación completa después de un error quedan más satisfechos que otro tipo de turistas pero tiene que ser rectificación completa repito identificación del error compensación aprendizaje del error ¿ya? seguimos ah y ustedes dirán ¿y cómo vamos a hacer esto? toda la historia y aquí yo les digo que la academia tiene un rol ahorita no, no pasa mañana ahorita y gracias al Banco Interamericano de Desarrollo ponemos dos cosas primera cosa está en proceso de inicio el Consejo Sectorial de Competencias en Turismo de lo que hablaba la gente ¿se acuerdan? proyecto que debe comenzar en febrero o marzo este año ¿qué va a hacer el Consejo Sectorial de Competencia? va a definir las competencias las transversales y las técnicas concretas y eso tiene que hacerlo con la academia con las escuelas con los institutos con las universidades etcétera ¿por qué tiene que hacerlo así? porque esos estándares de competencia van a ser la matriz de la nueva formación académica porque todos los actores vamos a estar de acuerdo para que esos estrellas existan y van a ser simples porque si no son simples no simples ¿de acuerdo? lo que se ha hecho hasta ahora a mí me da un poco de miedo ¿no es cierto? hace un gran esfuerzo en futuro yo no lo dudo pero creo que nadie sabe cuál es el efecto del mercado de los certificados que se han dado y es bueno que lo sepamos porque certificar a alguien tiene que ser inequívoco alguien que porte un certificado de competencia después de esto que va a estar dirigido por el sector privado no por el sector público el que porte un certificado de competencias no puede salir a que se le haya dado a la sala ni de casualidad ni de pata ni nada porque un solo certificado maldado va a lograr todo el sistema ¿ya? esto comienza en febrero marzo del próximo año se los estoy contando está a cargo de Canatur y si la academia no participa será responsabilidad de la academia porque este tema convolta invadiablemente a la academia para participar en este proceso y segundo el programa dime solamente para decir que si estaremos ahí con el comité académico del Canatur que está a cargo de la Ricardo Palma que estaremos formando parte del consejo en el sector de competencias bueno gracias no teníamos ninguna duda y el programa Fortalece Perú ¿algunos seres han estado en el evento del 13 de noviembre en el Zonesta? si fueron alumnos de varias universidades pero si no han estado les voy a mostrar unas fotos esto fue en el Zonesta el 13 de noviembre ahorita ¿no? lo que ven ahí son a chicos sacando su certificado único laboral que este programa del Ministerio de Trabajo con el BID Fortalece Perú les da un certificado acreditando lo que ustedes dicen en su currículum en una página ¿no es cierto? es decir nadie ya tiene que ir a comprobar ¿no es cierto que eso está? es cierto porque está oficialmente dado por el Ministerio de Trabajo y con el BID ¿no? y ahora con ganarlo ¿no? es decir chico que tiene su CUL su certificado único laboral no requiere un currículum grande y lo tiene registrado en la autoridad de trabajo del BID y con eso va a cualquier parte y lo reconoce 40 empresarios que han ido a ver si podían contratar a alguno de los chicos que estaban ahí 40 empresas de las más grandes del Perú de todo tipo hotelería operación turística restauración etcétera no estoy hablando de la charla estoy hablando de la cosa operativa ya ha habido un workshop laboral en el Hotel Sonesta y este y por último de este workshop laboral han salido no menos de 20 contratos en esta primera vez contratos allí mismo esto se va a hacer dos veces el próximo año otro en Lima nuevamente pero alguna fuera de Lima habrá que ver cuál es la ciudad más adecuada y el siguiente año habrán tres uno en Lima y dos fuera de Lima pero no solamente eso sino se multiplicará el servicio del certificado único laboral y además de eso se constituirá una bolsa de trabajo presencial virtual en los gremios turísticos y en las páginas web oficiales de estos gremios donde el Ministerio de Trabajo facilitará el encuentro entre la oferta y la demanda no tendrán que ir a buscar los periódicos no tendrán que ir a buscar algún boletín privado no oficialmente tendrán actualizado en tiempo real la demanda concreta de recursos humanos y los perfiles que se requieren cuanto mejor las entidades académicas atiendan esos perfiles más fácil será la contratación ¿de acuerdo? ya está seguimos ya muchas gracias a los muchas gracias 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 gracias